Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingoncísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional, que tenemos, pues andale pues que Sony tiene esta grandiosa idea de hacer un reinicio de Karate Kid así es, y quieren, a quien ya saben quien está viendo aquí, a Daniel como el reemplazo de Miyagi, les voy a contar los planes y la historia que, bueno, no es muy original que digamos, tenemos también que, bueno, Hollywood sin ideas sigue adelante y que ahora piensan hacer live actions de Cartoon Network, obviamente saben que pues el público que vio esto ya está verijón, ya está viejo pues, entonces ya les pega la nostalgia, entonces quieren hacer adaptaciones de muchos de esos personajes que tienen abandonados desde hace años debo decirlo, y bueno, para rematar tenemos múltiples noticias sabrosonas, chismosonas, este, chingonzones sobre que Hugh Jackman ya hizo pruebas de vestuario, esto ya lo había comentado pero ahora hay nuevos detalles sobre el aspecto del traje y este, y que ya, bueno, ya practicó con este puesto para que quede cómodo, ¿no? y evidentemente, entonces también tenemos lo de Don Patrol que parece que ya, ahí muere sabía, sabíamos que esto iba a pasar parece que ya la van a cancelar, señores, así es, señores y tenemos mucho chisme más, mucho sabrosón mucho chismosón, así que bueno vamos de una vez dándole a la información, señores cómo va, porque hay mucho que comentar, vámonos como saben, la franquicia de Karate Kid fue todo un éxito desde que estrenó su primera película, Madres, probablemente esto sea como la de sus papás, yo creo porque de ustedes seguro no allá por el año de 1984 Madres, ¿no? lo que llevó, pues, a que contara fue muy exitosa y contó con dos secuelas más Karate Kid 2, que fue en Okinawa Disque y Karate Kid 3, donde apareció este cabrón de la colita de caballo, ¿no? y ya sabe usted la historia, ¿no? de hecho, se supone bueno, se suponía que con la tercera película terminaba la historia de Daniel San ¿no? porque ya cuando ahorita les comento más adelante decidieron continuar con más películas pues ya no ya no tuvieron a Ralph Macchio y eso fue una decisión que él tomó por su esposa que su esposa era super mega ultra celosa imagínate super celosa la esposa y le dijo que que si seguía actuando y seguía en la carrera pues ya no lo iba a querer ¿no es cierto? pues sí le dijo que si no ya no podía estar con él imagínate entonces él terminó quedándose mejor con su esposa y seguir una vida normal en vez de seguir siendo una estrella así pasa es normal, ¿no? y bueno estas tres películas sabrá que son de culto mi favorita siempre será la primera pues pero las otras tienen lo suyo debo decir que todas tienen su esencia por lo menos estas tres tienen su esencia de Karate Kid ¿no? aunque debo decir que la mejor la mejor siempre ha sido la primera ¿no? pero bueno pasaron los años y se intentó hacer un reinicio forzado cambiando a Daniel por Julie interpretada por Hirari Swank señores y repitiendo prácticamente un calco de la fórmula es tal cual ¿no? solo que es un personaje femenino lo cual resultó como un tremendo fracaso de hecho fue les voy a decir la verdad fue uno de los primeros grandes flops de la historia nunca había pasado que que la gente no viera una película a ese nivel en serio o sea hizo una una es que todos antes cualquier película daba dinero poquito o poquito o casi nada pero daba dinero y esta película la cuatro ni madres fue uno de los grandes flops de la historia por cierto total fracasó y decidieron ya no hacer más películas gracias a Dios pasaron un chingo de años ya sabe usted cuántos un madral hasta que la franquicia revivió así como un fénix gracias a la serie de Cobra Kai que ya contamos que esta serie inició como una producción de YouTube YouTube la cancela se continúa en Netflix y en Netflix es donde agarra potencial y se convierte en todo un pinche hit el cual ahora tristemente ya van a destruir si en la temporada 6 va a ser la última se había dicho que iban a tener más temporadas había planes pero al parecer han decidido quedarse en esta temporada 6 pero no es porque ellos lo hayan decidido esto es prácticamente por los planes de la nueva trilogía o las nuevas películas que vienen en camino la decisión la han tomado por esto lo cual me parece un poco estúpido pero es que se relaciona un personaje un actor y por eso deciden que no continúe pues bien al parecer el motivo como les acabo de decir de esta cancelación de este show que debo decir que si es popular es decir Cobra Kai se debe a que Sony posplane realizar un nuevo reinicio de la franquicia en formato de películas ya lo intentaron antes se recordarán esa película asquerosamente horrible bueno muchos crecieron con esa es como su sustituto del original Karate Kid que fue la de Karate Kid del 2010 con el hijo de Will Smith Jaden Smith pero pues digo no es que haya hecho dos varos tampoco pero ellos esperaban que diera mucho más dinero y si se pensó por mucho tiempo hacer una segunda parte y se y si se si se escribió el guion por cierto y si se planeó pero simplemente nunca se continuó entonces ahora van a hacer otra vez lo mismo un nuevo reinicio si ahora esta nueva trilogía que está ahí en plan pretende conectar también con las nuevas generaciones así como pasó ahorita con Cobra Kai que pusieron a mucho actor joven y realmente el público logró conectar con ellos y es y por eso el show se ha vuelto popular porque no nomás lo ve el público verijón o sea no nomás lo ve la gente por nostalgia hay mucho público joven que la está viendo porque salen morros y morras ahí dando patines y todo no entonces dando patines entonces pues evidentemente eso mismo están intentando o van a intentar replicar en esta nueva trilogía de películas tenemos un nuevo estelar que ahorita en el guión está modificado al principio decían que era un chino ahora dicen que es oriental entonces eso puede abarcar un montón puede ser desde japonés desde coreano chino la chingada taiwanés etc no sé si esto va a cambiar al final no sé si se va a quedar así porque ya tuvimos un latino en Cobra Kai que es este Diego que ese es el iba a decir el tenoch no cierto pendejo no como se llama el ay no me acuerdo como se llama el toro toro no cholo maridoña cholo maridoña cholo maridoña entonces como ya usamos un latino no podemos volver a usar un latino entonces ahora van a usar un oriental para que sea una minoría y evidentemente es muy parecido a Karatequituno este joven adolescente relativamente adolescente pues se muda a Nueva York principalmente porque lo se muda a huevo porque su madre obtiene un trabajo su madre es enfermera este y bueno la solicitan en Nueva York y evidentemente pues él se muda con ella se mueven a Nueva York del país o de donde vengan entonces prácticamente son nuevos en el en el en el país y todo y no conocen de la gente que esto es parecido a la historia original de Karatequit pero ahí era de estado en estado ahora vienen de un país a otro total este tiene problemas en su nueva escuela pues le gusta una chica guapísima con unas piernazas guapérrima piruetísima afroamericana cabe aclarar que aquí está la inclusión es afroamericana en la original era una chica rubia ahora es una afroamericana como Moisha que es novia del grupo de no no es novia de todos novia del grupo de bullies no imagínate ahora me toca a mi no no es cierto no es novia del principal del que tiene un grupo de bullies aquí está mal escrito en la escuela que es típico la misma historia de Karatequit 1 y también es negro por cierto el novio de ella también de él el novio de él el novio de ella también es negro y ella también es negra total y este resulta que es una tolonga es un experto en kung fu y entonces empiezan a bulear a este pobre pendejo se mete en problemas me lo chingan ella me lo defiende que porque le pegan que es nuevo pobre pendejo no le den y así entonces pues Karatequit literal ahora sí que toda la esencia ahí está Karatequit total en el edificio donde rentan pues vive un misterioso hombre el cual llaman Miyagi como sobrenombre no es que sea su nombre le llaman así Miyagi y este tiene la fama famosa fama media misteriosa oscura de ser un experto en artes marciales y que lo acusan pues en su momento haber perdido el control y haber este atacado personas y estas que murieron supuestamente es más oscura esta historia entonces este wey el pobrecito del que no tiene nombre todavía llamémosle Dan le pide que lo entrene evidentemente se niega al principio señorito Miyagi pero tras ver que lo dejaron como camote quedaron todo madriado golpeado todo jodido pues dice porque lo chingan en varias ocasiones obviamente dice ok te voy a entrenar pero no te voy a entrenar para que para que abuses de esto no te voy a entrenar para que te puedas defender no nada más no para que chingues a la gente literal no entonces karate kit karate kit total curiosamente este misterioso Miyagi o al que llaman Miyagi porque no sabemos si es su verdadero nombre pues todo parece indicar que va a ser interpretado por Ralph Macchio si el que originalmente interpretó Daniel San es decir que este tomaría el lugar del mítico maestro en esta nueva reencarnación de la franquicia este como sabrán este papel pues lo originalmente lo hizo Pat Morita en la trilogía de karate kit y curiosamente ahora el actor Ralph Macchio tiene exactamente la misma edad que en su momento tenía Pat Morita cuando interpretó este personaje entonces se les ocurrió a los chingoncísimos de los productores que por cierto son los mismos de Cobra Kai y los cadenas de la historia poner ahora a Daniel San bueno al actor de Daniel San interpretando al legendario maestro al cual hacen llamar como Miyagi entonces la cosa más original del mundo y este es el motivo por el cual están cancelando a Cobra Kai porque probablemente no es el mismo personaje o si es el mismo personaje están intentando ocultarlo con un sobrenombre llamado Miyagi quizás es Daniel San y solo se hace llamar Miyagi por hacer como referencia a su maestro no sabemos todavía no hay suficientes detalles pero se sabe que la idea es que este sea el maestro o que él interpreta al maestro esa es su idea total el padre de la hora novia porque se la baja cabrón igual que en la que en la original de en la original de Karakete Kit se la baja al 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 que sería el equivalente de Johnny Lawrence y este empieza a andar con la novia chichichun chuchuchan todo muy feliz y resulta que el que el padre de ella es el que organiza el torneo de las artes marciales y ve que Daniel pues también es habilidoso y dice ¿por qué no participas? ¿no? y este y a ver si puedes ganar y que la chingada entonces decide participar más que nada por por quedar bien con el suegro ¿no? literal entonces si se enfrenta a los bullies y les dan todo a su madre ¿no? a la mayoría que se llaman como cobra spider una cosa así que es un equivalente a cobra kai pero no se llama cobra kai obvio pues este les gana pero al final es lastimado y aunque está todo jodido y madreado termina venciendo con una técnica secreta que le enseñó Miyagi ¿no? la cual en este momento desconocemos yo digo que si van a hacer un remake de esto debería volver a hacer la grulla porque pues en la versión de Will Smith era una patada así como ¿no? así como de no mames ¿qué es eso? ¿no? o sea no tenía el mismo feeling yo digo que si van a hacer esto un remake porque es lo que es pues la grulla tiene que estar presente porque es como demasiado honorífica al concepto karate kit ¿no? bueno aunque aquí dicen que es Kung Fu en fin total al final su madre y él el estelar bueno Dan tiene que regresar a Taiwán de Dios a Taiwán de Dios a Taiwán bueno al país no sé porque ya lo han cambiado el guión pero obviamente solo será cuestión de tiempo para que este vuelva de que regrese y continúe su aventura ¿no? porque se va momentáneamente pero pues regresará ¿no? es un final medio amargo porque termina abandonando la novia ¿no? a pesar de que ya se la había hecho su pareja y todo ¿no? pero bueno como ven prácticamente es la misma historia de Karate Kid solamente tiene algunas modificaciones probablemente el ritmo sea distinto obviamente van a agregar elementos más actuales ¿no? pero radicalmente o literal es la misma gata nomás más revolcada pero es la misma cosa ¿no? tal cual yo creo que bueno no se puede repetir lo que ya hicieron en la original ¿no? Pat Morita hacía una interpretación increíble de este maestro dolido ¿no? que perdió a su familia este por eso la original es tan genial ¿no? porque tiene esa interpretación muy buena de este actor que también debo decir no sabían nada de artes marciales usaban dobles ¿no? entonces no sé no siento que puedan repetir el mismo concepto y funcione pero pues lo van a hacer de igual manera ¿no? total usted ¿qué opina al respecto? ¿creen que este reinicio es una buena idea? pues bien buena o no la van a hacer o sea no nos van a preguntar o sea la van a hacer esto ya está en planaciones se quiere filmar este mismo año así que ya sabremos más ¿les agrada que Ralph Macchio sea el nuevo maestro? pues ¿está chida la idea? digo no me gusta porque van a matar Cobra Kai pero la idea no es mala porque es como una especie de referencia a la saga original tener al mismo actor ahora en el papel de maestro creo que eso también puede utilizar como poder nostálgico e intentar conectar con la audiencia original ¿no? y poner estos nuevos personajes jóvenes para agarrar al público nuevo y joven ¿no? ¿cómo funcionó con Cobra Kai? entonces a lo mejor me gustaría que también Johnny Lawrence o sea el actor perdón ¿cómo se llama? ¿Kafka? ¿cómo se llama Kafka? no, no es cierto no me acuerdo cómo se llama el actor pero ojalá también regresara ¿no? en otro papel diferente estaría padre este digo que son los mismos actores pero con papeles distintos estaría chido ¿no? pero en fin el chiste es que viene esto esto es lo que se sabe evidentemente puede ser que cambie porque luego me dicen es que te dijiste esto es un filtraje puede cambiar hasta este momento es lo más reciente ya veremos cómo avanza esto no creo que cambie mucho porque esto ya se firma este año ¿no? entonces no hay grandes cambios en este aspecto así que bueno pues a ver qué pasa usted dígame yo sé que hay muchísimos fans de Karate Kid yo soy fanático de Karate Kid de Cobra Kai no tanto pero sí si la he visto entonces usted dígame su opinión de todo esto ya sabe aquí en los comentarios y bueno le pasamos al siguiente chismo rongo sí señores ¿cómo serán? bueno el Hollywood sin ideas de siempre porque siempre ha sido así no es algo que está iniciando en esta generación no son los mismos productores ya son señores barijones están buscando siempre un material que puedan adaptar a formato de película para así llenarse los bolsillos de dinero es decir es el dinero fácil como diría John Connor ¿no? dinero fácil y bueno ya han hecho de todo adaptaciones de novelas adaptaciones de libros adaptaciones de la chingada siempre pero ahora viene esta tendencia de hacer live actions de caricaturas que esto también ya ha pasado antes pero ahora específicamente de franquicias que pertenecen a Cartoon Network es decir que son de la filial de Warner sí ¿por qué dirán? pues pues prácticamente nos dan a entender que a Warner le vale una rechín lo que hagan con sus monos sí como ahora es Discovery y Discovery ¿no crees que le gusta mucho esto? la animación les ha dado mucha pérdida saben que da pérdida que no es ganancia entonces dijeron bueno los tenemos no los voy a usar pues se los puedo prestar y eso es lo que sabemos hasta este punto total para Warner todo lo correspondiente animación le importa un bledo realmente le importa muy poco de allá que bueno está ofreciendo la licencia de muchas de sus franquicias animadas aquí dice animades animades ándale cabrón a quien las quiera usar o sea literal es tú la quieres págame lo que pido y te la presto ¿no? entonces pues ahora descubrieron bueno no sé si es un descubrimiento porque literal no lo es descubrieron que pueden sacar dinero de esto ¿no? porque a base de los años saben que hay este este ¿cómo se les puede decir? esta nostalgia entonces dicen bueno si este poder de la nostalgia ya aplica a ciertas generaciones esto evidentemente nos puede dar dinero ¿no? entonces tienen esta idea aunque muchos de los conceptos suelen súper bizarros porque muchos de los shows que quieren adaptar es como de no mames ¿en serio quieres hacer eso? sí no me extraña porque como les dije a ellos no les importa como quede a veces solamente lo que ellos quieren es poder sacarle dinero quede un bodrio quede como quede yo le voy a sacar lana eso es lo que están pensando o sea les vale una mouser que esté bien hecho o esté mal hecho o como esté entonces agárrense porque esto va a ser súper bizarro lo que viene en un futuro total iniciemos con el que ya está muy avanzado el proyecto bueno el proyecto más avanzado hasta ahorita ¿no? que es la adaptación del Space Ghost o el como lo conocemos aquí el fantasma del espacio ¿no? que este personaje quizás ustedes no lo conocieron en su versión original pero en los 60's tu abuelo tu tarabuelo era un superhéroe era un superhéroe este tenía poderes chingones y todo y de repente se dejó de usar o sea como normal pasó de moda y en los 90's lo revive en la manera como de parodia literal en un tal show que ese es el que yo conocí también les voy a decir la verdad y estaba bien cotorro estaba súper chido cotorro es como palabra de viejito ¿no? estaba chingón ¿no? y bueno al parecer esa es la idea o sea no revivirlo o sea evidentemente si lo van a utilizar en su segmento de superhéroe pero la idea es basarse en este concepto también del night show que tenía que estaba muy muy chingón debo decirlo y quieren hacer como este tipo de película live action como parodia de este concepto del fantasma del espacio entonces la verdad suena súper interesante debo decirlo si se maneja de la manera correcta al parecer el encargado de este proyecto que ya lleva tiempo trabajando en el mismo pues ni más ni menos que Jason Seagel que quizás usted no lo conozca bueno quizás sí ¿no? salía en How I May Your Mother ay cómo se llamaba este güey no me acuerdo pero era el que tenía la novia a esta la pelirroja guapa que también no me acuerdo cómo se llama pero bueno y decir a Liz or Mack no es la que está en el bote ¿no? somebody see no eso ya salió del bote bueno sigue estando en revisión pues en fin no es ella es la que era ay es la que era la que también salía en Buffy ah bonita chingadera díganme cómo se llama Hannigan no se quejan total este señor Seagel ya es productor y la idea que él tiene es producir este proyecto ya tiene un borrador del guión terminado y la idea es que se realice este mismo año me imagino que él deberá ser el fantasma del espacio me imagino y la idea es que se estrene en 2024 y la verdad sí le queda sí queda ¿no? la máscara se le pone y queda como el fantasma y puede ser chistoso como manera de parodia les puedo decir y sí sí funciona la verdad sería súper curioso ver un live action de esto y si se hace bien que espero y cruzo los dedos para que así sea pues estaría muy chingón debo decirlo entonces este ya es un hecho pero hay más proyectos que vienen conectados sí este no es el único proyecto live action de un cartoon o una caricatura retro ¿no? al parecer también se está planeando de manera secreta todo esto todavía no está anunciado son planeaciones que es la película de los Wacky Races que quizás tampoco la conozcan pero es una caricatura donde veíamos a distintos personajes de Hanna-Barbera incluso hasta el Capitán Cavernícola y participaban en carreras muy locas como tipo así Mario Kart literal pero pues hacían trucos y se atacaban entre ellos se destruían los vehículos y el que ganaba ganaba así como la gran copa y la chingada y era muy divertido ¿no? estaba muy padre es una caricatura super oldies probablemente usted ni la conozca y bueno llevan planeando esto en un principio desde hace un montón y la idea original era que fuera animación ahora han cambiado y quieren que sea un live action con animación también algunos personajes serán animados y algunos serán live action no sé si es la mejor idea del mundo pero bueno si la quieren hacer no sé quién la esté haciendo pero si la están si la sí está en proceso eso sí les voy a decir entonces eso es como muy muy interesante y sí sin duda sería increíble poder ver esto en un live action aunque ya tuvimos también dos versiones live action de los pica piedra los Flintstones ¿no? desde ya se está peleando otra entrega más había dicho que era una animación pues ahora resulta que el rumor más reciente indica que va a ser también un live action ¿por qué? porque las anteriores incluso la última que estuvo asquerosa que es de Viva Rock Vegas ha dado dinero fue un fracaso en cines o sea en cines fue un fracasazo la segunda pero en formato casero ha probado ser más que redituable y año con año llega un montón de dinero de la licencia de esta película y de las ventas en formato casero de algo que quizás en un principio no dio dinero pues ya es más que fructífero después de tantos años entonces dicen güey si hubiéramos hecho más hubiéramos tenido más dinero ahora sí entonces hagamos más y buscan hacer otra no sé cómo chingados no sé cómo pero la van a hacer entonces pues ahí viene no sé cuándo pero sí la están planeando y bueno esta sí no me la perdería si la hacen Deathstuff Laboratory o Deathstuff Lab o sí se llamaba el laboratorio de Deathstuff en español ¿no? que usted seguro si la conoce todavía más reciente ¿no? que también quieren hacer un live action que me parecería ridículo o sea Didi tiene unas patas gigantescas y él es súper bajito ¿no? pero bueno sería muy raro ver esto sería como como una cosa rarísima ¿no? pero bueno no va a ser animación según la la el filtraje o los documentos dicen que es un live action ¿no? y que el interesado es Netflix o Amazon ¿no? aunque se supone que al parecer hay como prioridad con Amazon en estas cosas porque acaban de comprar un montón de series rentaron las licencias también para su plataforma de Prime no sé no hay datos como claros pero pero sí la están haciendo eso es la cosa no me extraña si estaban haciendo chicas superpoderosas no me extraña que estén haciendo esto entonces no sé cómo quedaría pero sin duda sí la vería por morbosidad claro que la claro que la vería no me la perdería sin duda aunque siempre se planeó ya voy a decirlo que esas de las películas que estuvieron en limo infinito siempre se dijo que se iba a hacer que sí que no que ya tenían el elenco que sí que la chingada y nunca pasó de hecho Steven Spielberg la iba a hacer originalmente en live action de The Jetsons o los supersónicos Steven Spielberg hizo la original de Los Picapiedra y después su siguiente proyecto era esto después no sé qué pasó y ya no lo hizo y pasaron los años y volvía a sonar y después sonó que iba a ser en animación normal y ya he sido en una película de animación normal hace mucho y después dijeron que iba a ser en CGI y así pasó pasó y ahora al parecer los derechos están disponibles y Netflix quiere aventarse el proyecto para hacer esta versión se dice que no había interesados pero sí si hay interesados de sobra porque esto daría dinero es una franquicia que tiene mucha nostalgia y sería súper interesante ver este este futuro alternativo raro con estos personajes en la actualidad sería súper interesante entonces vamos a ver quién lo termina haciendo se dice que ya por fin va a pasar pero así tiene sonando desde hace años no les voy a mentir pero es algo común en la industria de Hollywood total por último tenemos que sí señores sigue en pie la adaptación de las chicas superponedoras las chicas superpoderosas siguen en pie si están tratando de vender el proyecto no sé si alguien lo va a comprar pero siguen en pie también Top Cat aquí que lo conocemos como ¿cómo se llama aquí? Don Gato Don Gato y su pandilla también quieren hacer un live action en serio y esa es la que más me deja como en shock Cow and Chicken que es la vaca y pollito vaca me sale la voz vaca y pollita sí señores que esto sería bizarrísimo ¿no? el pinche diablo no mames ver esto en una adaptación real no mames me cuesta esta trabajo imaginarme ¿cómo podría quedar esto? normalmente sí me lo puedo imaginar pero pero sí sería así como ¿qué es esto? ¿no? neta por morbo la vería literal entonces no sé qué va a pasar pero el registro menciona este proyecto en live action entonces madre santa madre santísima a ver qué pasa ¿no? pero bueno usted qué opina les agrada que vengan estos proyectos es que no mames suena como una locura ¿no? pero no me sorprende porque también viene Ben 10 viene Ben 10 entonces esto es como esto es como los que yo no voy a hacer pero se los presto ¿no? Ben 10 la va a hacer Warner pero esto los van a hacer otras compañías ¿no? con las licencias pero bueno ¿creen que es una buena idea tanto live action de caricaturas? pues si quedan bien sí por lo menos esta del fantasma tiene 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 ¿cómo se les puede decir futuro? los otros me los veo un poco complicado más no imposible porque ya ha pasado antes sí sí está la de la de Burwinkle ¿no? ¿cómo se llama? la de la esa ardilla voladora hicieron esa película güey y esa madre ¿quién la iba a ver? y la hicieron entonces no me extraña Hollywood tiene ideas muy raras así se vería ¡no mames! ¡qué horror! Black y Pollito así se verían ¡no mames! ¡qué asco güey! no, sí la veo parece de terror ¿no? así es como la de Winnie Pooh cabrón de Honey and Blood ¿no? Blood and Honey perdón no mames no sí la veo ¡no mames! si es de terror Black y Pollito de terror estaría chido ¿no? si te saca un miedo que aún te saca un susto pero bueno dígame su opinión si esto le emociona cuál le gustaría ver me imagino que irán a hacer más vamos a ver qué pasa y si Hollywood sin ideas sigue sin ideas dígame su opinión y bueno le vamos a pasar para el siguiente chisme ¿cómo no? ¿cómo sabrán? bueno esta sección de múltiples noticias rápidas llegó para quedarse en esta ocasión híjole tenemos un montón de chismes sabrosos ¿no? muy buenos como que Avatar neta yo no pensé debo decir la verdad que fuera a llegar tan lejos me parece hasta sospechoso le diría pero es imparable en taquilla y luego tenemos que Hugh Jackman ya hizo pruebas con su traje para ver si no le aprietan entrepierna para ver si no le pellizca los waffles porque si pasa y luego los trajes son súper incómodos y bueno la nueva Dungeons & Dragons que se ve asquerosamente terrible que mal se ve y todavía me comentaron algunos ahí ardidos de se ve increíble y yo de no wey no no hay que tener un poquito hay que refinar los gustos es que no chingues se ve como la película de G.A. Joe de hace años una porquería no debería verse así Dungeons & Dragons debería verse como un señor de los anillos o sea debería verse muy bien realizada no como una parodia que parece una cosa de toda pinche wey si la neta que piterés pero en fin vamos a darle al chismorrongo iniciamos con Avatar todo parece indicar que Avatar Way of War sigue indetenible si en las salas de cines no se quien la este viendo pues ya yo creo que los que les gusta Batman y supongo pues ya llego a la cantidad de dos mil millones de dólares señores en recaudación yo creo que puro conejo no si puro borrego brinca brinca los borregos dentro del pajar brinca brinca los borregos no se digo increíble visual increíble pero la historia si es como una amnesia es que es aburridisima y voy a la ballena y te sobo a la ballena ay se la sobo a la ballena mira ay me metí dentro de la ballena ay atacaron a la ballena culeros es que no mames yo si ya basta avanza avanza pinche peli ya me daban ganas de adelantarle cabrón pero bueno yo no lo veía venir o sea si sabía que iba a ser más dinero pero no pensé que iba a llegar tan rápido a dos mil millones madres total parece que va a seguir avanzando tendría que ver las salas a ver si están llenas alguien debería hacer la prueba a lo mejor las salas están vacías y dicen que están llenas y esto está siendo invertido para decir que la película es exitosa y para que no puedan juzgarla de fracaso no sabemos total ya está en los mejores números de las películas con mejor recaudación de la historia hasta ya en los primeros diez números entonces pues esto es un super hit si si digo yo no pensé la verdad que iba a llegar tan lejos debo ser sincero si se ve increíble pero pues no todo puede ser belleza también tiene que haber un poquito de sabrosidad de intelecto es como es como literal como si no creo que no lo puedo decir es como si te tiraras a una pinche mona de plástico así está buenísimo pero no es de verdad es lo mismo está vacía no si total después de un montón de años por fin tenemos una explicación sobre el monstruo de la película Cloverfield yo siempre me lo pregunté que chingados es esa madre pues el director que si quizás usted lo sabía o no lo sabía el director de eso fue Matt Ripps el que hizo Hora de Batman y en una reciente entrevista le preguntaron oye y que pasó con esto y le dijo ese monstruo que era bueno nos dijo y lo explicó ese monstruo que llegó a la tierra se comportaba así porque era un bebé o sea se perdió con sus padres y cayó en la tierra y entonces pues su comportamiento era errático que es errático pues que no tiene sentido o sea se movía por todos lados no sabía qué hacer entonces está asustado entonces no sabe realmente qué está pasando y por eso hacía todo eso no es que esos monstruos en general sean así es que este güey es un bebé entonces quiere decir que hay peores eso nunca lo vimos que no hubiera estado interesante o sea había peores ¿no? entonces eso es muy muy curioso ¿no? entonces es un detalle que no sabíamos y apenas nos lo explicó Matt Reeves y bueno relacionado con esto Matt Reeves también comentó que la idea original para la secuela de Cloverfield era contar la historia pero desde otro punto de vista es decir desde otra persona que estaba filmando la misma situación o el mismo evento pero íbamos a ver una película totalmente distinta porque se contaba con otros estelares y se contaba desde otra perspectiva toda la situación algo muy parecido quizás a lo que vimos en las películas de REC que de repente teníamos diferentes puntos de vista aunque era la misma situación la veíamos en un destiempo y etc que esto también se hace en los juegos es muy común en los videojuegos que veamos a distintas perspectivas las historias ¿no? sobre todo como por ejemplo en los Survivor Horror en los Resident Evil esto pasa que nunca en la pinche vida lo han hecho de manera correcta en cines esta película iba a intentar algo similar lamentablemente nunca se concretó porque esta idea que se les presentó a los productoros no la entendieron nunca la entendieron ¿y por qué íbamos a hacer la misma película? no es la misma o sea se desarrolla en el mismo evento pero está contada totalmente distinta desde otra línea y les parecía estúpido cuando es algo increíble expandir la historia desde distintas perspectivas que eso es lo que hace algo muy popular en los videojuegos porque nos dan esa posibilidad de ver más destinos diferentes y no nomás una línea fija entonces pues que tristemente no funcionó nunca se hizo y ahora sabemos cuáles eran los planes originales lo cual no estaba mal debo decirlo Total Morbius sí señores ha recibido cinco nominaciones al Oscar ni más al Oscar ni a mentadas de madre en los Razzis señores sí los Razzis que son los que premian a lo peor del cine cada año igual que los Oscar Morbius se llevó cinco nominaciones totalmente merecidas señores recibió obviamente peor película por película Morbius peor actor Jared Leto peor actriz de reparto a Arya Arjona peor director el director que dirigió hasta que ni siquiera sé cómo se llama y el peor screenplay también para el quien chingados lo hizo una total pinche basura merecido los cinco premios que esto me recuerda muchísimo a ese tiempo cuando ganó Gatúbela Halle Berry o sea si Jared Leto les voy a decir algo el agente de Jared Leto debería decirle esto si Jared Leto va y recibe el premio limpia su nombre ¿por qué? porque si si no lo recibe se va a ganar el hate de toda la vida pero si va y tiene los waffles para ir a recibir este premio de los Razzis se va a ganar una ovación cabrón porque él reconoce que la película pues fue un bodrio si él lo hace le beneficia esto lo hizo Halle Berry y gracias a eso que si bien si fue castigada en su carrera gracias a eso la actriz tiene muchísimo precio del público porque tuvo lo suficientes para ir a decirles yo la hice la hice por dinero y pues ni modo la pinche compañía me chingó ya que ¿no? que fue Warner en ese entonces entonces seguro espero que Jerry Leto vaya y reciba el premio como es y agradezca así eso se va a ganar una limpieza de su nombre como usted no tiene idea ojalá lo haga aunque lo dudo mucho total ya se había confirmado la presencia del grupo de villanos The Serpent Society en la nueva película del Capitán América que es New World Order el nuevo orden mundial si ahora ya hay la confirmación del primer miembro de este equipo que evidentemente es Diamondback o espalda de diamantes espalda de diamantes tiene un nombre de table era la Diamondback give me give me more give me esa es la del antro la del table la cual resulta que si al igual que en los comics Diamondback termina siendo el interés amoroso del Capitán en algún momento aquí va a ser el interés amoroso de Sam Wilson ay 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 chiquitita ya le tocaba al Cap no estaba muy solo que bueno con su barco ahí no 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 ya después creíamos que estaba haciendo estas cosas con Buki con el Buki pero recuerda no con ese Buki con ese Buki no entonces que bueno que le van a poner vieja y espero espero hagan un gran casting no sé quién vayan a poner pero espero un gran casting para este personaje que está sabrosón y que yo creo que hasta lo va a traicionar ahí se va a poner bueno total James Gunn y su primo Bert Gunn y su tío su primo su sobrino Chin Gunn y el tío Barry Gunn confirmó que va a utilizar a la gran mayoría de los actores de Guardianes de la Galaxia en futuros proyectos del DCU que raro verdad James Gunn usando a sus compas a su hermano lo mete en todos lados al hermano como se llama Nal Gunn o como el hermano Nal Gunn no no es cierto su hermano es el Barry Gunn Barry Gunn el Barry Gunn nada más el hermano es Jason Gunn no suena raro pero bueno no sé pero lo ha puesto en todo entonces esto no es ninguna novedad siempre pasa que James Gunn contrata a actores con los que ya ha trabajado antes sobre todo si son sus amigos lo sigue poniendo entonces si usted quiere tener trabajo en el cine o sobre todo en el futuro del DCU debe ser compa de él si usted no es compa de James Gunn como pasó con La Roca se la pela te la peinas porque no te va a meter en nada entonces tienes que ir a chuparle los Barry Gunn chuparle los Barry Gunn porque si no nunca vas a tener trabajo ya dijo que nomás va a trabajar con actores con los que sea fácil de trabajar guiño a La Roca guiño a La Roca total al parecer el siguiente show en ser cancelado de parte de Warner va a ser Doom Patrol ya pusieron varios actores en sus redes la preocupación sobre esto al parecer Warner no tiene la intención de realizar una quinta temporada o no sé si es la quinta o la sexta pero según yo es la quinta entonces así podría quedarse la serie inconclusa otra más sin un final digno para los fans que yo creo que había público que disfrutaba de esto aunque yo nunca la vi porque nunca logró captarme pero bueno nunca la vi así que no sé no puedo criticarla pero de todas maneras me parece medio jodido que te la cancelen así como así pero en fin ya que ya chingados no me extraña de Warner que está cancelando todo porque bueno pues esto ya no le sirve por así decirlo nota la serie de Warhammer 40 mil sí está buscando actualmente a su cuestrella femenina porque no todo puede ser chile no todo puede ser tornillo pareciendo que Henry Cavill quiere a Ana pendejo Ana de armas para dicho rol ay chiquitita ya se le hizo una propuesta para sumarse al proyecto sobre todo billete entonces le dijeron mire señorita a mí me gusta su style señorita a mí me late su style así le dijeron pues es que está muy guapa aunque está muy ocupada les voy a decir la verdad o sea me lo veo complicado porque está ahorita va a grabar John Wick ya está practicando me encanta que esta mujer es súper o sea a mí me parecía mala actriz ha mejorado mucho y no sé si se consiguió un nuevo manager no sé si entró un curso intensivo de no sé qué pero es súper aguerrida cabrón o sea en las escenas de entrenamiento de la nueva serie de John Wick donde ya es la estelar en bailarina no mames increíble total entonces está muy ocupada no sé si vaya a resultar una cosa es que la quieran otra cosa es que vaya a pasar eso sí les voy a decir aparte acaba de salir nominada a un Oscar por la película de Blunt no creo que se lo gane aunque debo decir que lo mejor de toda la película es ella se llame el chicharrón porque la película es un bodrio pero ella sí sí se la rifó eso sí les voy a decir pero bueno no sé si va a pasar ojalá sería un parote para la serie dudo mucho que acepte pero bueno más se vale soñar total se dice que Hugh Jackman sí ya comenzó a practicar sus movimientos usando un nuevo traje de Wolverine sí este no va a utilizar la máscara en físico porque muchos tenían como la duda y han sacado algunas máscaras fanarts realizadas pero no o sea si va a haber un demo de máscara que se puede mostrar que es la que incluso cuando se la quita porque no siempre la trae puesta se ve como que como que cuelga en la parte de atrás pero no no la va a usar como tal ya le dijeron a Hugh Jackman que no se preocupe porque se va a montar en CGI esto por qué para que tenga un aspecto mucho más estilizado y correcto algo parecido a lo que vimos con la máscara de Thor en Love and Thunder que se veía perra debo decirlo que se veía bien porque era un CGI caro entonces esto también se hace con Deadpool la máscara es de plástico de Deadpool obviamente pero lo que es la boca y lo que son las expresiones de ojos son agregadas en CGI entonces eso hace que Deadpool se vea muy bien no sé si vaya a usar una combinación de ambos aunque con el caso de Hugh Jackman su rostro está visible su boca está visible entonces nada más se utiliza para los ojos y los ojos van a aparecer en color blanco como los de Wolverine y la máscara es sobrepuesta entonces eso me parece increíble creo que es una buena idea y el traje todavía no está decidido el diseño final no sé cuándo lo vayan a decidir de que lleva azul y amarillo lleva azul y amarillo pero se están tomando decisiones de los tonos actualmente pero bueno Dragon and Dragons Honor Among the Thieves que es la nueva acaba de estrenar un trailer nuevecito y yo la veo y digo madre santa que mal se ve y muchos me dicen este cabrón se queja de todo pero es que no mames estamos hablando de una película del 2023 y se ve como pinche producción de Power Rangers porque es de E1 quizás no conozcan a E1 y no los culpo pero E1 es una compañía que ya ni siquiera le pertenece a Hasbro era de Hasbro que producía proyectos junto con Paramount y madre se ve bien barata cabrón se ve súper pitera se ve de muy dudosa calidad vean o sea para que para referenciar calidad vean Game of Thrones debería verse así debería verse como las clásicas del Señor de los Anillos no como la nueva Rings of Power sí como esa no pero sí como un como un House of Dragons para que me entiendas debería tener una calidad fantástica increíble no baratija barata cabrón se ve súper pitera parece como una película de hace unos 15 años que no son películas de los 90's 80's son películas que salían como Dragon Ball Evolution para que me entiendas como G.I. Joe se ve como una película de esa generación ve la villana parece que es Kristen Stewart parece que es Kristen Stewart que no es nada de Crepúsculo se ve como Crepúsculo para que me entiendas así ese nivel entonces se ve súper culebra y gastaron un dineral en actores para intentar solapar la mediocridad que es híjole no sé si esto vaya a funcionar yo no sé pero a mí me parece una basura ya veremos pero bueno este que opina al respecto les emociona el regreso de Hugh Jackman a huevo eso a huevo eso ya hizo que la película de Deadpool 3 sea así como el must a ver y eso que va a tener muchas más sorpresas irán a ver esta versión de Dungeons and Dragons híjole si la voy a ver claro o sea una cosa es que la critique y que le diga que la mediocridad pero a huevo la voy a ver porque si no no puedes hablar de un producto no puedes hablar de una película no puedes hablar de un proyecto tienes que verlo tienes que conocerlo por eso siempre les digo que todo debemos de ver independientemente de la calidad pues si no no puedes hablar al respecto entonces pues claro claro que la voy a ver y si si la voy a ver y otra cosa será diferente si me gusta o no me gusta al final me ha pasado que a veces digo no mames se ve bien culera porque a veces hay quien edita los trailers y los edita como como una baratija horrenda y a veces la película es mejor aunque no necesariamente aplica esto en todo entonces vamos a ver vamos a ver el chiste es que pues no me gusta ni siquiera me gusta como se ven los los diseños de los personajes ni los posters aunque debo decir que es un elenco que tiene mucho rostro conocido pero bueno vamos a ver que pasa pues aquí termina este video muchachos me gustaría saber su opinión al respecto de lo comentado aquí díganme que opinan sobre lo de Karate Kid que este reinicio forzado quieren o no viene así que a ver que pasa las películas chingoncísimas live action de Cartoon Network que miren el morbo es muy fuerte y creo que el morbo y la morbosidad le interesa así por ver que va a pasar es muy fuerte y esto puede beneficiarle sin duda alguna y bueno los chismes sabrosones que estuvieron muy buenos estuvimos de tocho un pocón díganme toda la opinión ya sabe aquí en los respectivos comentarios si no te has escrito pues el pinche Daniel San lisiado mamá ya no siento las piernas pero te dije cabrón que no te metieras al karate ay mamá ay este pinche viejo no te cuidó señora pues es que él quiso competir ahora resulta que él quiso competir ya que mi hijo ya está lisiado ya vio hijo de la chingada pinche viejo pelo mamá no le digas así a mi ya yo le digo como quiera ve nomás ahora te voy a tener que cargar un pinche estorbo para mi vida ya lo eras ya lo eras ya lo eras y ahora estás peor cabrón no 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 y la novia daniel creo que terminamos mamá me está terminando ay que bueno esta pinche vieja una pirueta te jaja tales iba a decir no mamá no le digas así andaba con el cabrón güero y yo andaba contigo bonito jajaja el behind the scenes pero bueno mejor suscriban activa la campanita para que les lleguen las campanitas les lleguen los anuncios de los nuevos videos que se van subiendo al canal hay videos todos los días de distintas cosas como en este informático alguna especie de reseña hay de todo en la mañana tarde o noche para que tengas tu campanita activa y si youtube no te avisa de todas maneras usted metase cuando pueda el canal para que no se pierda de las cosas nuevas gracias por darle like y gracias por compartir este video si te gustó pues dale like compártelo con todos tus compas tus primos tus vecinos todos tus grupos en todas tus redes que eso ayuda a que más gente conozca el contenido y se sume a esta comunidad también recuerden seguirme en todas mis redes sociales facebook twitter instagram twitch y tiktok como critics oficial critic sick ahí van a encontrar noticias traer regalitos regalos de pases para premieres y muchas cosas más así que usted síganme en todas partes me falta agradecer a los que apoyan siempre a este canal para que siga adelante y que siga asistiendo los que hacen sus donaciones en los envíos los que apoyan en petón los que apoyan en paypal o los que compran en algún producto del canal como el tails crack que sigue dotado pero ya va a haber en esta semana así que manda su correo a ventascritica arroba gmail.com o también a los que nos compran algún producto en el tianguis virtual que ya saben que es los domingos aquí en el canal en el en vivo a las 11 de la noche así que los veo en estos formatos para que usted adquiera algún producto y bueno si también quiere comprar una camiseta la puede pedir a ventascritica arroba gmail.com a ver el chico al 2XL costan 350 pesos 19 dólares en el color que usted quiera y en el diseño que usted quiera que están aquí bien chingones para San Valentín pídale ya y bueno está la opción de los miembros del canal que cuesta 19 pesitos si usted quiere aparecer aquí en todos los videos y de paso apoyar al canal pues esta es la opción en la opción de suscribirse una vez suscrito te aparece la opción unirse ahí le picas y te salen las opciones y ya tú decides en qué nivel apoyar hay 19 pesos de 49 pesos de 200 de 499 y hay dos nuevos niveles que son para los más fans que ya se les otorga un terzo especial y una camiseta y más cosas todos siempre van a aparecer aquí tienen videos exclusivos y si no hacen videos destaca en verde que ayuda más fácil que yo los leo los saludan ya saben que en el en vivo en las semanas de manera random y los domingos a partir de las 11 de la noche que ya les dije si usted quiere ayudar al canal pero usted no tiene un peso usted no tiene nada bueno no importa puede apoyar y no le cuesta absolutamente nada viendo todos los videos dando su like ayudando a compartirlos nunca los descargue de manera ilegal que eso no ayuda a nadie nos perjudica a usted porque este canal video de las vistas y los señores anunciantes o los patrocinadores que salen allí ellos son los que nos dan todo el billeye el presupuesto el money, la lana, la fe, el billeye el barro, la plata, el dineros para poder seguir haciendo videos todos los días de ahí viene prácticamente todo el presupuesto y gracias a ellos pues podemos seguir haciendo mucho contenido entonces véanos de la manera oficial desde la página de youtube desde tu compu tu laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o tu consola de videojuegos ahora sí que donde usted nos va oficial siempre nos ayuda a que podamos seguir haciendo videos así que pues muchas gracias 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 y bueno termina aquí el video me gustaría saber su opinión al respecto y nos vemos hasta la próxima entrega PESATE KEPPERA ¡Gracias!